¡Aquí estoy yo! ¡Dando la vueltita, dando la vueltita! ¿Cómo dice, cómo dice? Chuta, chuta, aguanta mi pana, chuta, chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta mi pana, chuta, chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta mi pana, el guagua no es mío Chuta, chuta, aguanta mi pana, el guagua no es mío Chuta, chuta, aguanta mi pana, baila en tuya pie Chuta, chuta, aguanta mi pana, baila en tuya pie Chuta, chuta, aguanta mi pana, baila en los prioses Chuta, chuta, aguanta mi pana, hay que disfrutar Chuta, chuta, aguanta mi pana, tómate un Viagra Chuta, chuta, aguanta mi pana, tómate un Viagra Chuta, chuta, aguanta mi pana, buena la vecina Chuta, chuta, aguanta mi pana, buena la vecina ¡Qué buena la vecina! ¡Pero el guagua no es mío! ¡Vámonos! ¡Oye, Henry Vinicio! ¡Cómo se goza! Chuta, chuta, aguanta mi pana, chuta, chuta, aguanta 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 ¿Qué dicen en la costa? Chuta, aguanta ¿Qué dicen en la sierra? Chuta, aguanta ¿Cómo dicen en Oriente? Chuta, aguanta ¿Y Galapagos? Chuta, aguanta ¿Qué dice el Barcelona? Chuta, aguanta ¿Qué dice el M&A? Chuta, aguanta ¿Cómo dice el Nacional? Chuta, aguanta ¿Cómo gritan los deligas? Chuta, aguanta Las manos arriba Y a las deudas les decimos Chuta, aguanta Al tsunami le cantamos Chuta, aguanta ¿Cómo dicen en España? Chuta, aguanta Y en la Johnny Chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta mi pana Chuta, 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 chuta, aguanta ¿Cómo dice la mosita? Chuta, ¿cómo aguanto? ¿Y qué dicen los varones? Chuta, aguanta ¿Cómo dicen las mujeres? ¡Estoy en aguanta! ¡Palmas arriba! ¡Que se acaba lo bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Con Silvino! ¡Fernando Gallegas! ¡Y su guitarra mágica! ¡Hasta siempre! ¡Dame tu cinco! ¡Ecuador! Chuta, aguanta mi pana Chuta, aguanta mi pana Chuta, aguanta mi pana